Para dar toda esta información de oportunidad, tanto de mercados como de sectores, a la PYME, a las empresas que hoy estáis aquí, hemos trabajado una ruta, como veis, jornadas meeting, talleres focus y plan start. Las jornadas tienen que ver con la presentación de cada uno de los mercados de oportunidad, los talleres focus irán relacionados con cada uno de los sectores en cada uno de los mercados de oportunidad y el plan start será ya un plan personalizado para entrar en ese mercado, donde ya cada empresa trabajará con su producto y le acompañaremos hasta la entrada en el mercado y el contacto con clientes.